Gracias, presidenta. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo creo que en este Senado no habemos nadie que estemos en contra de que los trabajadores reciban una pensión digna. Yo creo que es una lucha de todas y de todos. En eso que no quepa duda, todos y todas queremos que los ciudadanos y los trabajadores que hicieron tanto esfuerzo puedan recibir una pensión digna. Lo que estamos en contra es cómo quieren hacerlo ustedes. Y el día de hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema muy importante, cómo pretende el presidente dar esa pensión. Y no es más que expropiar el ahorro de todas aquellas personas mayores de 70 años y constituyendo en el IMSS o en 65 en el Issste y que el gobierno pueda agarrarles el dinero, porque dice ¿qué creen? Pues no lo han reclamado. La ley del IMSS, del Issste y del Infonaví dice muy claro que solamente aquellas cuentas inactivas por más de 10 años y que se le diga a los ciudadanos. Aquí me preocupa mucho que no estén haciendo ni el esfuerzo para poderles decir a los ciudadanos. Este gobierno quiere el dinero de los trabajadores para crear un fondo de pensión universal, y hay que recordarles también que ese dinero, ese ahorro es patrimonio del trabajador, es inembargable, es imprescriptible. Pueden hacer uso de él sus beneficiarios. Cuando todos nosotros trabajamos y estamos en nuestra FORE, quien administra nuestra FORE nos dice quiénes son nuestros beneficiarios y tenemos nosotros que plasmar quiénes son nuestros beneficiarios. Y si también el trabajador tiene un deseo de trabajar o seguir trabajando después de los 70 años, ¿por qué le van a quitar ese derecho de él querer seguir teniendo un ingreso? Hoy me preocupa mucho que no se diga o que no se lean las letras chiquitas. Hoy hablan de que este fondo, estos 40 mil millones que quieren quitarle, ojo, a los trabajadores que no han hecho uso o no han reclamado después de los 70 años, quieren decir también que van a trasladar este recurso junto con las ganancias de algunas obras que este gobierno ha presumido como emblemáticas, como es el Tren Maya, el AIFA, entre otras obras. Y me preocupa mucho porque esto me trae a la mente un dicho que es muy popular, que dice que todavía no tenemos la vaca y ya queremos y ya hicimos al becerro pando. ¿Y a qué me refiero con esto? Quisiéramos, yo creo que todos los mexicanos estemos a favor o en contra o estemos en el partido del presidente o no, quisiéramos por el bien de este país que estas obras que ustedes presumen como emblemáticas tuvieran ganancias y no estuvieran en números rojos. De veras lo digo honestamente porque al final del día, sea lo que sea, todos vivimos en este país. Ustedes han traído a colación la ley del 97, yo en ese entonces no tenía, yo creo que yo no tenía ni los 20 años todavía. Ustedes hablan de otras leyes que por el simple hecho de pertenecer a un partido político creen que somos responsables o corresponsables, no, al tiempo. Y al tiempo verán que eso que ustedes dicen hoy, al tiempo también les dirán y se acuerdan de esa reforma del 2024 donde les atracaron a los ciudadanos 40 mil millones de pesos solamente porque no los dijeron. Hoy hay en este país 33 millones de trabajadores informales que no tienen ninguna pensión y por ellos están trabajando o estamos trabajando, claro que no. Es más, esta reforma que quieren hacer ustedes solamente va a beneficiar al 2 por ciento, no con dinero del gobierno. El gobierno no hizo un ahorrarito, el gobierno no hizo un estudio actual para ver de dónde va a agarrar el dinero. Para el gobierno fue muy fácil de decir, vamos quitando el dinero a aquellos que no lo están reclamando. Quisiera primero decirles que hagamos un esfuerzo y hagamos un esfuerzo porque las pensiones son chequeras abiertas con nombre y apellido y que se vuelven, hay que recordarlo, un derecho, pero también es un derecho vitalicio. Si no tenemos un fondeo a futuro, ¿por qué mentir y jugar con las pensiones? No hay dinero y ustedes lo saben. En el 2024 para este ejercicio pedimos casi dos billones de pesos de deuda y digo pedimos porque aunque el presidente lo pidió, es un dinero que pidió el pueblo de México y que se está endeudando al pueblo de México, 15 mil ya estamos, es un dinero que estamos pidiendo y que a todos nos está afectando. Hoy, en lugar de aprovecharnos de este fondo, ¿por qué no vemos que hay personas que por desconocimiento o ignorancia no ejercen este derecho y le dicen a la FORE, dame este recurso, hagamos reformas que realmente velen por los derechos de los trabajadores, hagamos una reforma para avisar a estos trabajadores que tienen este dinero, díganle al pueblo de México que estos 40 mil millones los quieren agarrar de aquellos trabajadores que no han reclamado su dinero y no es un esfuerzo que esté haciendo este gobierno. Gracias, senador presidente. Es cuanto, compañeras y compañeros.